Muy bien, quiero dejar claro, pero mi más profundo respeto ante cualquier acción ciudadana, incluso las que nos hacen pensar que seguramente están animadas por terceros. La concurrencia competitiva, desde luego, es un modo ecuánimo e igualitario de reparto de ayudas públicas e iniciativas culturales, sociales y deportivas en base a una variación de puntos que se valoran objetivamente. Unas bases en las que se ponen unos ítems que van vinculados a unos puntos que son públicas, se conocen con antelación y que todo el mundo sabe cómo puede conseguir que su subvención se incremente en función de los puntos que se obtienen por los diferentes ítems. Por lo tanto, más fácil, más transparente, más igualitario no puede ser. Se trata de que no vuelva a ocurrir que de forma indiscriminada se den subvenciones y, sin saber por qué, como lo decía antes, en un momento dado a una asociación se le incrementen un 40% en detrimento de otras asociaciones. Creo que es una oportunidad, además, de diversificar la cultura completamente, que es el tema que más apoyas ha levantado, la cultura de Segovia, a un mayor número de propuestas que, por cierto, nace en Segovia. Y, claro, ya sé lo que me van a preguntar ustedes, y me adelanto yo a la respuesta, ¿no? ¿Por qué se han mantenido a unos dentro del convenio directo convenio nominativo y a otros no? Bueno, primero porque el dinero público es limitado. Y segundo porque de esos 22 convenios nominativos que había, se han evaluado y aquellos que, por sus características, son únicos, pues hemos creído conveniente que siguieran siendo convenios nominativos. Y me estoy refiriendo a Paladio Arte, me estoy refiriendo a la Asociación de Periodistas, con el premio Cidilo Rodríguez, me estoy refiriendo a la Academia de Historia de San Quince, me estoy refiriendo a premios o a asociaciones, perdón, que desarrollan una actividad pedagógica importante dentro de nuestra ciudad, como puede ser la Escuela de Dulzaina o la Academia de Independiente de la Laguna. Me estoy refiriendo a aquellos que tienen una repercusión nacional e internacional, con aval incluso de premios, como es el premio Cidilo de Asturias o el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, como tiene el High Festival o Titiributis. Bueno, yo creo que esto es más que argumentos y razones de peso para seguir llevando este proyecto adelante. Y esto, además, se les ha explicado directamente a las asociaciones. Y el concejal que me acompaña, Juan Carlos Monroy, en las últimas semanas, se ha reunido personalmente con las agrederes, con los responsables del Festival de Música Diversa, con la Asociación de Vecinos San Lorenzo, con la Asociación Asteva, con la Asociación Plazo Mayor, y telefónicamente lo ha hecho, hablado con otros, como por la Asociación Palsain, la Sociedad Filarmónica, con los responsables de Pública Tessel, o, otra vez, con los responsables de la Asteva. Tengo que reconocer que la mayoría han entendido el funcionamiento, la argumentación y la justificación de este sistema de concurrencia competitiva para esa concesión de ayudas públicas. Pero, la verdad es que muchas de ellas, lo que no han hecho, ha sido hacer declaraciones públicas y el ruido. Respecto a otras quejas de otras organizaciones, como la que vimos ayer por parte de la representante de la Asociación Pública Tessel. Gracias.